Una invitación a conversatorio sobre el impacto del conflicto armado en esta zona del país es la que extiende a toda la ciudadanía la gestora cultural Isabel Martínez. Vocando a todos los espectadores a que nos acompañen a la casa del libro total que queda diagonal a Claro, por el lado del comercio donde estamos exhibiendo promoviendo la serie documental Magdalena Medio Territorio de Paz acompañado de personas especializadas en temas importantes para aquellas personas que les gusta saber sobre la historia del conflicto armado por este territorio del Magdalena Medio. Durante esta semana continúa esta serie de charlas que tiene como sede la casa del libro total. Tenemos a la directora de la ACR, la doctora Lida Padilla, quien estará mostrando a su vez dentro de la serie el documental sobre el tema de desarme o desmovilización de los victimarios, en este caso de la SAUCE. ¿Y para mañana qué tenemos? Mañana vamos a tener al director de Acuerdos de Verdad, el señor Alonso Durán, quien nos estará hablando sobre el proceso de verdad. Estaremos mostrando uno de los capítulos también llamado Verdad de la serie documental Magdalena Medio Territorio de Paz. Se espera por parte de los convocantes que la ciudadanía tenga una visión más amplia y clara de lo que ha sido el conflicto armado en el Magdalena Medio. Gracias. Gracias.